Mira que cortito, en mi barrio que yo vivo en San Martín cuando se reúne alguien de sobre un canespón o una heladera la tiran en la esquina entonces le ponen un gauchito kilo y le ponen una virgen entonces un día a mi se me ocurrió que si yo no quería que nadie más tire basura en mi corazón iba a poner una virgen en una esquina de corazón y así me hice esto eso es voy a poner una virgen en la esquina de mi corazón para que nadie más tire basura voy a darle rienda suelta ese niño que es todo mi sol para que me libere de cordura quiero navegar no parezca paz ni a comerciar ni a nadar aprender de mal su capacidad de no trascender en las cuatro voy a ponerle a mi mente una sala sin el control para que yo no arroje el pensamiento quiero pedirle a un poeta que me dicte la constitución para que yo no arroje el pensamiento para que yo no he hecho para que yo no he hecho ¡Ey! ¡Lo dice! ¡Ey! ¡Lo dice! ¡Ey! ¡Lo dice! ¡Ey! ¡Lo dice!